Nuestro compañero Cody Graves, superestrellas que han trabajado arduamente, dado sangre de vida y corazón por una oportunidad. Y Logan Paul, en año y medio, se convierte en campeón, quitándole el título además a una leyenda, miembro del Salón de la Fama. Así es la vida, así es la vida. Unas son de cal y las otras son de arena. La patada, la patada, la patada, se lanza. Después del impacto con la pierna, se lanza con hermosos tristes en tombo vaso. Cuidado, 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 puede repetir la dosis. O es eso, o es su plancha sapo. Logan Paul, Logan Paul. No se preocupa para nada de ese tipo. Hermoso vuelo, desafortunadamente le cortaron las alas, así como Ícaro. Se quemó, se quemó en el sol. Y Santos es tuya la oportunidad. Te lo debe la vida, te lo debe el destino, te lo debe un nuevo año. ¡Súperulacarrana de México para el mundo! ¡El emperador de la lucha! Ya lo dijo, ¿eh? Y se lo dice. Bosque, hay mucha distancia. Hay mucha distancia. Es un trapecista. Plancha sapo preciosa. Uno, dos, y ¡túr! Dios. Así quedé yo, Santos. Así quedó el universo. ¿Cómo rayos pudo revertir la cuenta? ¡Un poco de, por favor! Dale, con que el Logan no sirve. ¿De qué tamaño puede ser la envidia de esta gente, verdad? Y con el frío que hay aquí hoy, esa choqueta es perfecta. Esta gente de verdad no merece la presencia del campeón de los Estados Unidos. Logan Paul es todo lo que existe bueno de la vida, al igual que Santos Escobar. No me pregunten de KO porque podríamos tener una larga conversación. ¡Oh! ¡Ha caído! ¡Ha caído el retador número uno! Digo, todavía no lo es, pero hay que ser positivos en la vida, ¿verdad? Es el 20-24. Bueno. Él está diciendo, sin embargo, al campeón, que le encantaría la posibilidad de vencer en mano a mano. ¡A Kevin Owens! ¡No, no, 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 no! ¡Dios mío! Un mortal adelante con el cuerpo de uno, dos. El cuerpo de Santos Escobar sobre la cremallera en sus hombros. Así de increíble es este Kevin Owens. Un mortal adelante con el peso de doscientas y pico de libras de Santos Escobar sobre sus hombros. Es extraordinario, KO. Lástima que todo ese talento no lo ponga a trabajar de la forma correcta. Sí, de este ángulo dice el campeón. Puedo ver que algo se ha dado Kandaka como Rundanga. Los dos tienen sus impactitos. Y tienen su talento también. No hay que negarlo. La esparalizadora. Hay una bajita. Uno, y dos. Agarra Santos. Agarra. La patada no llega. La patada sí llega de parte de KO. A las cuerdas. Cuidado con un pop-up. El bombazo. No lo reviente. Es una una carrera preciosa. Preciosa. Santos. Santos es tuyo. Y... Oh no, el pop-up. Finalmente lo capturó. En pleno vuelo. Se tambalea Santos Escobar. KO encuentra la puerta de entrada. Lo bloquea. Paralizado. El esperador de la lucha. Para el uno, dos, y tres. Los que combaten. Aquí está el ganador. Kevin Owens. Y por lo tanto, oficialmente retador al campeonato de los Estados Unidos. Su nombre es Kevin Owens. Viene con una ac Angst. Viene con una acerc estábate. Para el idioteño. Navidad. No. Fam. Gracias.